Música 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy gracias a la derecha, a la gente más grande! ¡Viste el escenario! ¡Viste el escenario! ¡Aguien, listo! ¡Suéltala! ¡Suéltala bien! ¡Aquí le corre el buen beso! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Vamos, vengan a poner! ¡Vamos! 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 ¡Es un amor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 que ya lo molesté Vamos a tocar esta canción Todos los locos van a salir de la noche Les escucho esta noche Todos están amargados, borrados y locos ¿Por dónde están las marabundas, borrachas y locas? Si hay o no hay, ¿sí? Acá vamos a estar despacito, ¿ya? Listo Despacito Con todos ustedes Para nosotros es un placer Un placer esta noche con ustedes que están compartiendo Les escucho fuerte, dice que Si ella se fue Si ella se fue Y en tu voz Nosotros nos vamos Hemos viajado casi 14 horas para estar aquí con ustedes ¿Ah? ¿Sí? Yo quiero que todos los locos esta noche con su amor, ¿ya? Les escucho fuerte Que se estén delante hasta el fondo ¿Sí? Vamos a cantar todos Vamos a cantar todos los locos, ¿sí? 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 ¡Vamos a regalar la teniseta! ¡Aquí está bien! ¡No le ganas, no le ganas! ¡No nos da yugosonworth! ¡Esto vamos,ampo! ¡Vamos! ¡Ciencias a Main! ¡Ustedes! ¡Y les das! ¡Ecosas! Y dijo Si me llamo siempre Si me llamo tu corazón Si me llamo tu corazón Si me llamo tu corazón Y dijo sí Para muchos Borrachos Locos Caballeros Muy locos No, no, no que campana y el 2 y el 3 y el 4 y el 1 me gusta y digen, digen eso y el 4 y el 3 bachata, bachata 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 bachita bachita vamos ponemos la bachata vamos a hacer la gente dame la bachata esa voz levanta la mano levanta la mano ¿Dónde está la gente que se va a ganar? ¿Ustedes ven? ¿Si no están solteras? Obvio ¿Qué pasito? ¿Estoy bien? ¿Estoy en el marcelo? ¿Estoy en el marcelo? Así ¡Lucha contra el marcelo! ¡Así de pasito! ¡Sin realidad! ¡Ustedes! ¡Me han dado!